Conversamos con Harold Bogantes del área de comunicación y promoción de COSEVI sobre un concurso, Déjate Ver, así se llamaba este concurso, que fue muy importante para un cantón como Pérez Celedón. Harold, ¿cómo surge la iniciativa del COSEVI por desarrollar un concurso para ciclistas y cuál es su principal objetivo con este? Bueno, un gusto saludarle por parte del Consejo de Seguridad Vial y saludar a toda la zona del sur, especialmente Pérez Celedón. Bueno, este tipo de iniciativas por parte del Consejo de Seguridad Vial en alianza con otras instituciones, tanto públicas y privadas, pues básicamente al contar con un aumento en este tipo de actores en la movilidad por las ciudades, tanto urbanas como rurales del país, y aunado a que esta circunstancia que tenemos en los cantones, por así decirlo, los cantones calientes donde se registran los altos números de accidentes y muertes en carretera, principalmente este tipo de vehículo, la bicicleta viene a tomar un posicionamiento alto en la movilidad por los distintos grupos de personas, ya que este tipo de vehículo viene a facilitar los desplazamientos y pues viene siendo básicamente un vehículo relativamente económico para su uso. Entonces de ahí surge esa necesidad preocupante institucional en velar por este tipo de actores, el cual ya no estamos hablando de conductores de automóvil, conductores de motocicleta, sino que también se suma a la lista elevadamente los ciclistas. Harold, ¿en qué consistió esta campaña y cuál fue su impacto social? ¿Cuál fue la respuesta también ante el llamado a participar? Tengo entendido que una señora aquí del Valle del General se llevó ese premio y se llevó también el reconocimiento por su labor. Claro, consistió en incluir elementos de seguridad vial visibles para las bicicletas, donde los participantes de cierta manera debían de decorar las bicicletas con todo aquello que les permitiera hacerse visibles en la calle. Por eso la campaña del Logan Déjate Ver, elementos como luces, cintas retroreflectivas, incluso la propia vestimenta del ciclista. Entonces, estas acciones creativas permitió a las personas colocar distintivos en las ruedas, en los pedales, el propio marco de la bicicleta. En cuanto a su impacto, crear conciencia en la importancia de hacerse visibles. De ahí, Déjate Ver, la participación fue variada al contar con adolescentes, jóvenes, adultos, y justamente la participación de una mujer relativamente adulta mayor, ¿verdad?, y que fue justamente de la zona de Pérez Celedón, que también fue una de las 10 ganadoras en Pérez Celedón. Entonces, el grupo etario fue bastante heterogéneo en la participación y demás, y por ende, pues también su impacto. Y aparte de Pérez Celedón, ¿qué otras zonas del país se desarrolló esta campaña Déjate Ver? Bien, esta campaña abarcó las zonas, como lo decía al inicio, de la alta accidentabilidad en el país, las zonas calientes, siendo San Carlos, Punta Arenas, Pocosí, y también Pérez Celedón, que viene a englobar dentro de la lista de los principales cinco cantones a nivel Costa Rica, el cual la accidentabilidad es alta. En esta última campaña, pues, justamente en Pérez Celedón se cerró con la entrega de los premios en el cantón, que también fue el cantón, pues, objetivo de la campaña. Harold, ¿cuál es la realidad de la accidentabilidad en ciclistas en Pérez Celedón y en el país, y entre otros actores de la movilidad? Bueno, al conformar el cantón de Pérez Celedón como uno de los cantones que viene a elevar o a conformar, a engrosar la lista de accidentes, tanto lesionados como víctimas mortales de accidentes de tránsito, siendo motociclistas, ciclistas, conductores y demás. Especialmente para, desde el año 2018 a 2020, viene un elevado número registrado por parte de la institución en los accidentes, en los accidentes viales, donde Pérez Celedón es uno de ellos, para el año 2020, por ejemplo, el año donde estuvo iniciando la pandemia, el número de accidentes en ciclistas aumentó en comparación al año 2019. Entonces, al sumar todas las variables y las incidentes de atropello de personas, atropello de animales, caída de algún objeto, colisión con un ciclista, colisión con un motociclista, entonces, este tipo de realidad a nivel cantón Pérez Celedón viene a engrosar aún la lista en cuanto a nivel país. Entonces, al conformar zonas San Carlos, Pérez Celedón, Punta Arenas, Pocosín, siendo los cantones de mayor preocupancia en cuanto al tema de la seguridad vial. Por parte del COSEVI, Harold y amigos televidentes, ¿qué otras intervenciones se visualizan para el cantón de Pérez Celedón en pro de la seguridad vial y la movilidad segura? Correcto. Ahora, la pregunta anterior, no solamente es contemplar las muertes, sino también que en este tipo de fatalidades quedan personas lesionadas y con esto, pues, viene a crear otro tipo de conflictos, tanto económicos y sociales, siendo estos individuales y también propios dentro del núcleo familiar. Correcto. Recientemente, en el año 2021, finalizó el estudio llamado Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible, el cual es integral, ya que abarca a todos los actores de la movilidad, peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, el cual tuvo como fin, una de las variables, conocer los desplazamientos que realizan las personas dentro del cantón, para posterior implementar el proyecto en la zona, el cual se trabajó y se trabaja actualmente en alianza con el gobierno local de Pérez Celedón. Entonces, esas acciones finalizadas en el 2021 como estudio, ya en este año, 2022, ya se están haciendo las gestiones pertinentes juntamente con el gobierno local, para comenzar con las primeras implementaciones de lo que fue este estudio. ¿Qué otros programas sostiene el COSEBI? Sí, correcto. Es importante esta pregunta. No solamente es el tema de campañas, campañas destinadas a los niños, a los jóvenes, motociclistas, ciclistas y demás, sino también que el Consejo de Seguridad Vial también desarrolla otros programas a nivel nacional, entre ellos el de atención de víctimas de accidentes de tránsito, donde se trabaja no solamente con la persona que haya quedado lesionada, sino también con los familiares, el tema del duelo. Entonces, hay un programa que trata el duelo con este tipo de familias y demás. También tenemos las escuelas seguras, que es un programa en conjunto con el MEP, que se trabaja con los más chicos para llevar el mensaje y también para armarlos de herramientas para la movilidad y la seguridad vial. También tenemos el programa de empresas seguras, que se trabaja tanto con empresas, instituciones públicas y privadas, donde se hacen acreedores de niveles, ¿verdad? Se les galardona, niveles de plata, bronce y oro. Entonces, es un programa específico para hacer conciencia en los conductores de empresas públicas y privadas y también el programa de acompañamiento con los distintos gobiernos locales y municipales. Gracias a Harold Bogantes de COSEVI, del área de comunicación y promoción de COSEVI, que nos explicó este concurso tan importante de JATEVER que aplicó aquí en el Valle del General.